hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy les compartiré el caso de baby holly mi nombre es alisbet pero antes de comenzar con todos los detalles quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que forman parte de los miembros del canal y también recordarles que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiendo cada uno de estos vídeos con sus amigos y también comentando en cada una de estas historias porque de esa manera youtube entenderá de que les está pareciendo interesante este contenido no olviden también de suscribirse de activar la campanita de notificación para que así youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo y así no se van a perder de absolutamente nada sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles el 12 de enero del año 1981 un hombre estaba paseando con su perro en un bosque pantanoso ubicado en el condado de harris en texas cuando de repente el perro regresó con un brazo humano en un estado de descomposición en su hocico el hombre inmediatamente alertó a las autoridades quienes acudieron al lugar para indagar de dónde provenía ese brazo una vez que la policía se adentró en el bosque encontraron dos cuerpos cerca de wallaceville rubá un hombre y una mujer los cuerpos estaban a pocos metros uno del otro tenían signos de haber sido asesinados y según el informe forense murieron con pocos minutos de diferencia se creía que ambos tenían entre una semana y dos meses de haber fallecido pero aún era posible visualizar sus rasgos faciales para así poder realizar un boceto de cómo podrían haberse visto en vida según las descripciones dadas la mujer era blanca de ojos marrones pelo largo y castaño tenía las uñas mordidas y llevaba pantalones cortos de gimnasia de color verde claro las autoridades estimaron que podría ser una adolescente o una mujer adulta bastante joven por otro lado el hombre tenía la piel un poco más tostada tenía el cabello oscuro y ondulado y cejas bastante pobladas parecía un poco mayor que la mujer y según el examen forense había muerto a golpes y tenía signos de estrangulación los detectives especularon que la mujer pudo haber muerto primero y que el hombre podría haber sido atacado por defenderla no estaba claro si los cuerpos habían sido asesinados donde fueron encontrados o si estos habían sido llevados allí mucho después la investigación policial no arrojó demasiadas respuestas la única pista que se encontró en la escena además de los cuerpos fue una toalla ensangrentada poco después de los hallazgos los artistas forenses del condado de harris realizaron una reconstrucción facial de ambas víctimas pero esto no logró generar ninguna pista las víctimas fueron nombradas como los harris contidos y debido a que nadie reclamó los cuerpos ni hubo avances significativos en la investigación ambos fueron enterrados en el cementerio del condado de harris a principios de la década de 1990 los agentes del fbi y los laboratorios criminalísticos comenzaron a acotejar el adn de las víctimas desconocidas así como la sangre o el semen dejados por los sospechosos toda esta información se comenzó a reunir en el sistema de índice combinado de adn que vendría siendo el codis que es la base de datos del gobierno de eeuu en el año 2011 el condado de harris obtuvo una subvención para exhumar los restos de varias víctimas de asesinato no identificadas entre ellas se seleccionó el caso de los harris los cuales fueron exhumados en julio del año 2011 gracias a esto las muestras de adn se ingresaron en las bases de datos nacionales sin embargo durante al menos 10 años más no se obtuvo ningún avance para identificar a la pareja y entonces el caso siguió frío y archivado en el año 2021 la empresa de medios audio chuck la cual produce varios podcasts sobre crímenes reales logró financiar los análisis geneológicos del caso de los harris con la esperanza de que la nueva y moderna tecnología de geneología forense pudiera lograr identificarlos tiempo después las muestras de adn de la pareja llegaron a manos de un grupo de geneologistas de la empresa una de las expertas era misty gilis la misma genealogista que identificó a la víctima del caso del niño de la caja que también lo tenemos en el canal es un caso bastante interesante resulta que misty trabajó en conjunto con allison pitcott ella se encargó de rastrear el adn del hombre mientras que allison se encargó de rastrear la línea familiar de la mujer la idea era encontrar alguna coincidencia con algún miembro del árbol geneológico de las víctimas las genealogistas utilizaron la base de datos la cual fue la misma que se utilizó para identificar el famoso asesino en serie de golden state killer en el año 2018 sólo 10 días después de tomar el caso misty logró encontrar una coincidencia del adn del hombre con unos parientes lejanos en kentucky con el apellido claus por lo tanto milis siguió el rastro de la familia claus hasta que encontró una coincidencia muy cercana con el adn del hombre la persona que coincidía con este adn era debbie brooks y el equipo encontró su número de teléfono y se pusieron en contacto con ella allison y misty se encargaron de llamar a debbie y en esta conversación le preguntaron si ella tenía algún pariente desaparecido a lo que de inmediato respondió si mi hermano dean allí las expertas le comunicaron a debbie que creían que el cuerpo de un hombre encontrado en 1981 era el de su hermano dean debbie añadió que su hermano estaba casado con una joven llamada tina lynn y que ambos se habían ido de florida hacia texas unos meses antes de su desaparición esto explicaba por qué en los años anteriores las autoridades de texas nunca recibieron información de algún pariente de la pareja o alguien que los identificara para las comunidades de de dexas eran unos completos desconocidos pero lo más interesante y a la vez perturbador de este descubrimiento fue cuando debbie preguntó y dónde está la bebé allison y misty quedaron completamente atónitas no tenían idea que existía un bebé en la escena no se encontró ningún bebé así que a pesar de que los cuerpos parecían estar identificados esta interacción había generado aún más preguntas las víctimas que habían sido nombradas como harry's contador finalmente tenían un nombre howard dean claus jr y tina lynn claus el 12 de enero del año 2022 el mismo día en que encontraron sus cuerpos 41 años atrás se anunció públicamente su identificación pero aún había mucho por investigar las familias de dean y tina dieron información a la policía con la que se pudo crear una cronología de sus vidas antes de que ellos llegaran a texas y tuvieran ese trágico final en cuanto a dean su nombre completo es howard dean claus jr quien nació el 7 de junio de 1959 y vivía en florida con su familia desde que era adolescente dean comenzó a interesarse por estos grupos cristianos denominados jesús fricks que estaban en auge por aquella época a sus 17 años dean comenzó a vincularse con algunos miembros de estos grupos quienes usualmente vestían con túnicas blancas según la madre de dean dona casa santa el joven muchas veces se iba durante días con aquel grupo pero siempre regresaba a casa para 1978 dean conoció a tina lynn quien para ese entonces tenía sólo 15 años dean y tina parecían haberse enamorado instantáneamente ya que compartían muchas cosas en común una de las cosas que los acercó fue que ambos habían perdido a sus padres cuando eran niños como dato curioso una de las hermanas de dean estaba saliendo con el hermano de tina y posteriormente se casaron tras conocer a tina dean abandonó todo lo relacionado a los grupos religiosos y decidió empezar una vida con ella para el 25 de junio de 1979 la pareja se casó en secreto en el juzgado del condado de polusia para ese preciso momento tina ya estaba embarazada de su hija holy mary quien nació el 24 de enero de 1980 dean tenía un don para la evanistería que es una rama de la carpintería que se especializa en la fabricación de muebles pero a inicios de los 80 comenzó a trabajar en el área de la construcción de viviendas con la empresa horton este trabajo lo llevó a buscar una oportunidad laboral en texas y en el verano de 1980 la pareja tomó sus cosas y las de la bebé y emprendieron su camino a texas con la intención de comenzar a construir una vida familiar allá la pareja llegó a lewisville texas un suburbio en el área metropolitana de dallas dean consiguió trabajos esporádicos por lo que no tenían demasiada estabilidad y vivieron algunos momentos difíciles pero aún así parecían felices en diciembre de 1980 tiene envió cartas navideñas a la familia con fotografías de la bebé pero esa fue la última vez que la familia de tim y tina recibieron algún tipo de comunicación de ellos hasta ahora no se sabe qué sucedió entre diciembre de 1980 y enero de 1981 pero dean y tina fueron asesinados también se desconoce cómo llegaron al lugar donde fueron encontrados luego de varios meses de no recibir noticias de su hijo tanto don a casa santa como la familia de tina intentaron denunciar su desaparición pero esta denuncia se realizó en florida por lo tanto la policía prestó muy poca atención a esto y no hicieron muchos esfuerzos por investigarlo sobre todo porque poco antes don a había recibido una visita misteriosa donde le regresaron su vehículo el vehículo donde dean y tina se habían ido puesto que ella les había prestado el vehículo según el relato de la familia un día de diciembre de 1980 un hombre llamó repentinamente para decir que había encontrado el auto de dona en los ángeles california y que le estaban haciendo algunos arreglos para llevarlo de regreso a florida el hombre en concreto le entregó el auto en el estacionamiento de teitona speedway cerca de la medianoche a pesar de parecerles algo sospechoso la familia acudió al lugar el día y la hora pautada esperaron unos minutos hasta que un grupo de mujeres de cabello largo y vestidas con túnicas blancas llegaron en el vehículo una mujer que se presentó como hermana susan quien tenía aproximadamente unos 30 años fue la única que habló susan le dijo a dona que su hijo se había unido a su grupo y que estaba cortando lazos con su familia y además le pidió que donara mil dólares evidentemente dona se molestó muchísimo porque ella creía que estas mujeres sabían exactamente dónde estaba su hijo y quería respuestas pero las mujeres se negaron la familia de dean quiso denunciar esto a la policía y de hecho lo hicieron antes de acudir al lugar para recibir el auto pero no les prestaron atención luego cuando dona intentó denunciar la desaparición de su hijo su nuera y nieta la policía desestimó la denuncia diciendo que lo más probable era que ambos se hubieran unido algún grupo religioso y que por eso no habían hecho contacto con la familia pero en realidad esto no era descabellado pensarlo ya que dean tenía antecedentes de pertenecer a estos grupos pero para la familia claus toda la situación era bastante extraña y sospechosa en un intento por localizar a la pareja la familia de tina decidió acudir al ejército de salvación para informar su desaparición este ejército es una iglesia cristiana protestante que también funge como una organización caritativa que a veces realiza un seguimiento a los desaparecidos pero lamentablemente ninguno de los familiares tuvieron información alguna sobre dean tina o holly hasta que las genealogistas se comunicaron con debbie unos 40 años después luego de enterarse que cerca de los claus no se encontró el cuerpo de ninguna bebé la familia tenía la esperanza de que baby holly aún siguiera con vida así que las autoridades pusieron manos a la obra para encontrarla ahora el enfoque de la investigación era encontrar a holly así que alison pitco junto a su organización lanzaron el proyecto hub for holly se manejaba varias teorías al respecto la más fatal era que holly también hubiese muerto junto a sus padres pero que su cuerpo habría sido comido por animales carroñeros o arrastrada hacia otro lugar pero también estaba la teoría más esperanzadora y era que holly podría haber sido secuestrada por los asesinos de sus padres y criada por otra familia podría ser sus secuestradores o pudo haber sido adoptada por alguien más la información sobre el caso de holly se hizo pública y el centro nacional para niños desaparecidos y explotados realizó una imagen de progresión de edad ya que para ese entonces holly tendría unos 41 años a su vez varios miembros de la familia claus y lin enviaron sus muestras de adn a varios sitios web de genealogía forense con la esperanza de generar una coincidencia durante varios meses al proyecto hub for holly recibió cientos de mujeres que creían ser holly sin embargo se hicieron varias pruebas y todas fueron descartadas hasta que llegaron a una mujer en oklahoma el 7 de junio de 2022 conciencialmente el día en el que team estuviera cumpliendo sus 63 años holly mary fue encontrada viva y si como les estoy contando holly fue hallada ahora tenía 42 años y no tenía idea de que era una bebé desaparecida no se ha dado a conocer su nombre legal ni datos sobre su vida todo esto por respeto a su privacidad y para preservar la investigación pero se supo que ha tenido una vida bastante plena está casada desde hace más de 20 años y que tiene cinco hijos y dos nietos a pesar de que la policía no ha dado a conocer detalles de la vida de holly se dijo que cuando era bebé fue llevada a una iglesia de arizona en enero de 1981 y esto fue poco después de que sus padres fueran asesinados según los testigos holly fue llevada a la iglesia por dos mujeres vestidas con túnicas blancas que iban descalzas y afirmaban ser parte de un grupo religioso nómada ahora se cree que este grupo misterioso religioso que devolvió el auto de donna en 1981 es el mismo grupo que abandonó a holly en la iglesia según lo que se puede reconstruir a través de relatos de algunos testigos este grupo vivía como nómadas por el suroeste de los eeuu entre sus creencias estaba el no comer carne no usar artículos de cuero y la notoria separación entre hombres y mujeres se dice que anteriormente el grupo también había abandonado a otro bebé en una lavandería la policía afirmó que los padres adoptivos de holly no eran sospechosos en el caso y que su investigación ahora se centra en descubrir quién eran los miembros de este grupo y quién asesinó a los claus la familia que crió a holly no se considera sospechosa en este caso dos mujeres que se identificaron como miembros de un grupo religioso nómada llevaron a holly a la iglesia estamos agradecidos de haberla encontrado pero debemos continuar con nuestro propósito de encontrar quién asesinó a esta pareja esta fue la afirmación del fiscal general de texas brent western actualmente existe una preocupación con respecto a la resolución del caso de los claus ya que está bajo la investigación de la oficina del sheriff del condado de harris y se conoció que este condado le quitó los fondos a su unidad de casos sin resolver se sabe que dos de los investigadores fueron reasignados y sólo uno está trabajando en los miles de casos pendientes y a tiempo parcial es por esto que la familia de los desaparecidos o la misma comunidad han tenido que recurrir a la recolección de fondos donaciones o subvenciones para analizar datos y resolver los casos por su parte alison pitco ha mantenido contacto con las familias claus y lynn y ha publicado información de interés a través de sus redes sociales alison y las familias esperan que con la difusión del caso en los medios digitales algún miembro de jesus freaks o otro grupo religioso puede reconocer a dean y tina y hablar con las autoridades luego de encontrar a holly el proyecto hope for holly pasó a llamarse tina lynn claus memorial fund cambiando el enfoque del proyecto a la identificación de otras víctimas no identificadas según se lee en la página web de geología forense o la justicia que se realiza donde también se recauda fondos dice lo siguiente por la ley las agencias gubernamentales no pueden realizar la recaudación de fondos provisional que se requiere para brindar respuestas a las familias que esperan noticias de sus seres queridos con este proyecto las familias de dean y tina quieren ayudar a otras víctimas no identificadas financiando las investigaciones de adn así que luego de más de 40 años holly mary pudo reunirse con una parte de su familia biológica en noviembre de 2022 las fotos del reencuentro familiar fueron divulgadas en varios medios de comunicación y también hay una foto de holly sosteniendo la imagen donde aparece ella de bebé con sus padres biológicos y es muy sorprendente el parecido físico entre ella y su madre china pese a que holly actualmente tiene el doble de edad que tenía su madre en esa época hasta ahora eso es todo lo que se sabe del caso de la pequeña familia claus lín aún queda mucho por investigar y así que esperemos que los próximos meses o años siguientes se pueda resolver sus crímenes que fue exactamente lo que pasó pero según todo lo que les acabo de contar y según las pocas pistas que se sabe es muy probable que este grupo religioso esté involucrado en la muerte de la pareja ahora porque los asesinaron esa es la gran pregunta que todos nos hacemos pero es súper milagroso que Holly haya aparecido sana y salva y que además haya tenido una vida plena a pesar de la gran tragedia que vivieron sus padres y que ella tuvo que crecer en otro hogar sin saber todo lo que había vivido su mamá y su papá y todo el dolor del resto de la familia de no saber el paradero de toda la familia y bueno amigos en este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a este caso que me pareció sumamente interesante de compartirles por todo lo que sucedió es algo maravilloso saber que después de 40 años si lograron encontrar a esta chica a esta mujer porque ella es una mujer adulta con una familia uno podría decir no después de 40 años que podemos con con que podemos encontrar pero bueno amigos voy a estar leyendo sus comentarios que realmente me interesa también mucho saber sus opiniones en pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo también les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos no olviden de suscribirse de activar la campanita de notificación para que así youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo sin más que agregar yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos hasta un próximo caso bye bye y Gracias por ver el video.